El presidente López Obrador reconoció que no cuenta con los votos necesarios para aprobar la reforma electoral que envió a la Cámara de Diputados y Diputados, por lo que anunció tener un plan B consistente en modificar leyes secundarias, aunque con limitaciones. Esta iniciativa no podrá contemplar algunos de los cambios que propuso originalmente en la reforma constitucional, como la reducción de presupuesto a partidos políticos, la eliminación de diputados federales, entre otros. El senador Ricardo Monreal reafirmó sus aspiraciones presidenciales durante una rueda de prensa, en la que afirmó que no dejará a Morena y que aparecerán las boletas presidenciales, pero indicó que los límites para continuar en el partido son la dignidad, el trato político y el piso parejo. Y en caso de que lo anterior no se cumpliera, expuso que no descarta la idea de formar parte de la alianza opositora. Habitantes del pueblo de San Gregorio y Xochimilco realizaron una serie de propuestas para oponerse a una obra hidráulica realizada en la zona, de la que acusan no se tomó en cuenta su opinión. Durante su manifestación sostuvieron un problemático enfrentamiento con la policía capitalina en la zona de la localidad. Tras la agresión policíaca, Shane Baum informó que se realizaría una investigación para conocer cómo se dieron los hechos. AMLO anunció la creación de una nueva aerolínea en México que estará a cargo de la empresa pública de la Sedena, con la que aseguró habrá más viajes, bajar el precio del pasaje y, si hace falta, permitirá el cabotaje de las empresas extranjeras. Yo soy Ale Díaz de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.